buenas qué pasa cómo andamos hoy yo por aquí hoy todavía ando por algo pachucho que no venía a ver si le quitamos un poquillo la hierba y vinamos estos pimientos que hay mucha falta porque no veis cómo vienen de hierba parece que no va a llover más de momento pone que no va a llover más pero hoy mismo no ponía nada de agua y acá hay una buena tormenta esta mañana así que vamos a ver si los vinamos y le quitamos un poquillo la hierba porque hace falta la hierba que viene y una hierba terrible y todos los días con tormentas todos 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 los días con tormenta no tormenta de esta mañana a mí me ha dado miedo que está guay todos ellos que está sin la hierba pues si no si lo acabamos y no la quitamos de aquí a la de raíz de aquí a quince días la volvemos a tener grande son aquí está para que podamos y en el movimiento no hay que tener cuidado de no darle a la pimentera porque si no nos la cargamos y no adelantamos nada para que se pueda quitar de raíz mejor hace falta regar los huevos porque aquí hay mucha humedad y ya mismo habrá que echarle un vistazo a las patatas y ya pronto habrá que sacarlas ahí está la hierba que quede esto bien vamos estoy quitando la más arrimada la planta porque luego la dais para allá le pasamos el motocarro y el motocarro la quita rápido mejor que nosotros con la ZA o con la piquetilla cuando vayas al campo y hay tormenta hay que tener mucho cuidado no meterse uno debajo del árbol ni nada el mejor sitio cuando hay tormenta es meterse o en una casa o dentro de un coche porque debajo de un árbol puede caer el rayo en el árbol y pasar por nosotros también está buscando está caída de tanta tormenta y tanta lluvia madre mía como trunaba esta mañana me da un pánico la tormenta esta mañana voy a ir un poquito más tarde a trabajar porque he llevado la muestra al médico a ver si con la muestra encuentran algo porque no se termina de pasar lo mío y luego el día 20 tengo que volver a llevar análisis a hacerme análisis y el día 19 me he decidido a ir de pago porque la seguridad social va algo lenta y es mejor cuidarse en salud aunque me gaste algo de dinerino pero la salud es lo primero, es primordial 20 y 30 la hierba mira cómo queda esto bien ya los carabucheamos movemos un poco a la tierra, las acompañamos ahí mira una pimentera rota ¿no veis? esta puede ser de la bruga o no porque está por fuera o de las tormentas esta por fuera de la tierra yo creo que volar no vuela no, pero se puede estirar de para arriba y pegarle una mordiscada y joderle el tallo no le he montado aire de tierra que quede como resto a ver si echa raíces más arriba más me va a costar echar raíces no está en bobina bueno, para ello lo hay muy bueno estos que ya vamos a ver que estamos en elКА de el momento va a tardar eh no, en este surco los romperon los jabalines casi enteros sí, nada hemos folgado aquí un saco también para si vienen que se espanten algo porque ha dado por venir aquí a los jabalines con todo el montegas y todo el campo que hay para juzgar porque miras que hay campos no tiene que venir a los huertos a los huertos llevaban ya tiempo que no venían por menos un par de años que no no se lo había vuelto a saber para aquí es que yo creo que los días de lluvia tienen más actividad los días de lluvia yo creo que se mueven más me acuerdo que hace unos años que los días estos así que llovía atacaban más a los árboles a los cerezos y rompían una derrama y llegaba al día siguiente y ramas rotas por todos lados no sé por qué será también también depende de la luna la luna también los influye pero yo pienso que es porque cuando llueve poca gente a campo están ellos más tranquilos y bueno sí tanto la finquera está rota ahí tanta agua tanta agua bien como el tronco pudrillo si ya ha escampado esto de la lluvia ahora voy a pegarle ya mismo un rocío otra vez de azufre si luego se lo doy yo ahora queda en un rocío si no si no ah 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 y a y y a El cachino de los melones La forma entre melonera y melonera Quizás cabe el motocarro Ya, pero lo suyo es cavarlo azar El motocarro ya ha pasado yo todo lo que he podido Va quedando vieja, ¿sí? Sí Creo que estaba... Va quedando Esto ya tiene las flores abiertas Oiga, mira un pimentino, no lo había visto Mira, mira los que hay Ya se ve un pimentino, ¿sí? Sí Parecen como italianos Es que hay bastante, digo yo, ya se ve la flor, no Es que ya tienen bien de pimentino Mira Mira, ahí ya tienen pimiento Sí, ya lo sé Sí, no, a ver que las tengo yo algunas A pañar Se ha podido como el tallo De tanta agua se ha podido como el tallo Y eso es lo que nos pasa De todas formas no pasa nada, porque si es jod alguno no pasa nada No hay muchas Ya, pero si no se estropean, mejor no No sé si viene una hierba a la madre mía Ya tenemos más de medio surco capado, ¿no? Parece que no, pero este en un momentino se capa Habría que coger luego el azah Y hacer luego el surco Y acompañarlos un poquillo más de tierra O el rastrillo El azah El azah mejor Qué pena este año la cereza Tiene todo derrotado por todos los lados Esta mañana Por lo visto Ha ido un señor a comprar cerezas a un almacén De aquí de la zona A un almacén donde van y entregan las cerezas Y luego ellos las venden Por ahí por Mercamadrid O por donde sea Ha ido a comprar Unas cajillas de cerezas Y aquí en el mismo valle Le han pedido y que a 10 euros del kilo Exagerado Sí, pero son de las mejores del 32 Tú verás Son cerezas Si vale aquí a 10 euros el kilo ¿A cómo valen en Madrid? Sí, pero estás hablando de cerezas como ciruelas, ¿eh? Sí, pero ¿a cómo valen en Madrid? O en Barcelona O en Bilbao O en el estajito Eso es como todo, ¿no? Como bueno se paga Ya, pero 10 euros aquí Pero también tienes que comprender Que no queda apenas cerezas Se han rojodido todas, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? Y además cereza buena así como esa Queda muy poca Casi nada La única que ha quedado un poco sana Es la menúa Lo sabes tú bien Sí Si se ha estropeado toda Si la hambruné ya la hay para ir hasta acá Ya también se ve para acá Para donde se ha estropeado menos Es para ir arriba Para la zona alta del Valle Herde Que va más tardío Sí, para ahí se ha estropeado algo menos Todavía la lápiz Eso está verde todavía Sí, eso es más tardío Va a estar más alto Más fresco Está más tardío Pero exagerado Él ha derrotado todo No sé Estas tormentas que vienen El tabaco y el pimienta También lo debe Pasamos mal Hace dos años Se ha cocido Se le ha cocido ahí el tabaco A mucha gente también Sí, se ha cocido bastante De tanto como ha llovido Se ha cocido bastante tabaco Pero hace dos años Dos años fue o tres Dos o tres años Me tocó ir al tabaco Hacer bandejas de tabaco Salgo en un vídeo por ahí De ese año Hiciendo bandejas Pues unos días Así como Como estas épocas que tenemos Vinieron unas tormentas Ya estaba el tabaco Criado grande Ya estábamos en época Del repele El repele De nada Y de todo En las tabaqueras Estas tumbadas Que no se podía meter La máquina de repelar Y nada Mira la que preparó Por eso digo Que no solamente la cereza El campo es muy complicado Parece más fácil Pero el campo es muy complicado La inclemencia del tiempo Más bien Tantas escacharras ¿No veis aquí? Estas pimenteras Bien seguro Que es de tanta lluvia O como los jabalines Cuando entraron Que rompieron algunas Yo pienso que es de la humedad De tanta humedad Como tiene el terreno Pienso que es de eso Pues si hombre El campo es muy complicado Estás todo el año trabajando Para aquí Esto se ha pedido Echala para aquí Y arriba Ya ahora Ahora Tranquilo Estaban los imágenes aquí No Bueno Pues Estos carabuchados Ya quedó Voy a acercarme Un momento Por azar Y las voy a acompañar Por este lado Con un poquito de tierra Para que quede mejor Ahora vengo Bueno Ya estamos aquí Con la maquinaria pesada Esta pesa más que la otra Encima Tiene aquí tierra pegada Y pesa aún más todavía Cuidado con la sangre No Si las he visto Hombre Estas maquinarias Pesad que malas son No Acompañamos a la planta y esto le vendrá super bien, a veces no lluvia ya habrán unos días porque es que todos los días, llevamos ya dos o tres semanas venga a llover y así viene toda la hierba que viene, así para allá porque ya no es tiempo de lluvia, si ya es tiempo de que la gente esté bañándose ya para los ríos y para las piscinas, vamos si te quieres bañar el río en la piscina, que la gente te puedes bañar en casa, no? Es que hay un montón de tareas, hay que echarle también un vistazo a las fresas de ahí arriba del pantano, que tienen que venir también con una hierba espectacular, los cebollinos igual, tienen también una hierba terrible. ya no es frío. Y ya lo que es la azada, eh. Se carbotea uno rápido con la faz. Arranca uno, vamos. Ah, que está la tierra muy pesadísima. Este año, está mal año para el campo. Bueno, pues esto está. Vamos a dar una vuelta a ver cómo están las fresas de ahí, de charco. Hace muchos días que nos abrimos y tienen que tener una hierba. Espectacular. Hay que intentar apartar otro día para verla empezar a cavar, pero... Es que fíjate la hierba fina que traen, eh. Ay, mira, traen una hierba increíble. Ya se van viendo sandina. Bueno, esto es una bastante gorda, eh. Aquí una muy bien gordina, muy bonita, mira. Ahí tenéis una bien bonita. Ahí sí se pone de 8 o 10 kilos. Bueno, vamos a dar aquí la herramienta. Y ahora ya la cogemos, ahora después ya la cogemos. Vamos a dar una vuelta a las fresas a ver cómo están. Hace un montón de días que nos abrimos. Ya no ves de tormenta, eh. Mañana podemos o bien echar la azufra a los tomates. Bueno, así o mañana podemos echar la azufra a todos los tomates. Y si no, pues... También hay que quitarle la hierba a los cebollinos que también vienen que tela. Vamos a ver. Esto que es. Vamos a ver. Mira. Mira. Ya la hay para ir podría, no veis. Podría de todo que haya oído. Las ha rajado, mira. No veis. Ya la hay estropeada. Mira. Sí. Mucha. Ahí está la tardía ya, eh. Ahí está la picota. Sí. Veis. Tienen muchas ya estropeadas. Mira el naranjino. Ah, mirad. Tampoco. Mira las patateras. Mira las patateras. Hay aquí. Se al final... Están nació solas. Es que aquí tuvimos un cacho bueno de patatas hace dos años. Sí, está todo lleno de patateras. De aquí para allá. Ahí hay otra. Hay más. De aquí para allá pusimos un saco de patatas. Estas salieron más o menos buenas. Vamos a ver el naranjo. Sí, mira el naranjo. Ahí está. Ah, pues mira qué bonitas van estas cubas. Mira, esta no la pusimos aquí en un vídeo que se vio ponerla. Yo creo que sí, ¿no? Sí, que te dije que le hicieras un lumino. Mira qué patatera. Yo creo que sí. Esa planta se ha hecho. Sola. Sin hacerla ni nada. Sin regarla, sin izquierda ni nada. Este nada. Este hay que cortarle y prepararle bien. Estas cubas van bastante bonitas. Ustedes tienen plástico todavía, ¿no? No, no. Voy a quitarle los chupones. Están muy buenas. Están muy bien estaños. Van a agarrar muy bien las cubas. Mira este que bonito está también. Estos están ejertos en Mariana Lara. Sí, esto es Mariana Lara. Es muy bonito. Ah, la fría se ve. Y la hierba también aquí. Mira, estaba bien araíto. La hierba viene terrible. A ver si cogemos el trastorino. Y lo hará. Sí, que al final le vamos a coger. Vamos a intentar, ¿no? Por lo menos. A ver qué pasa. Vamos detrás de él. Lo que pasa es que... Es por él. Y nosotros por nosotros ahí anda. En la balanza. No terminamos de entender el trato. No. A ver si hay suerte. Es un Goldini de 18 caballos. No es Pascuali. No es Pascuali. Es Goldini. Es un Goldini. No sabes qué tal serán esos tractores. Mira aquí hay unas patateras nacidas. Si no, ya hay patateras por todos lados. Mira, hay otra. Aquí sí que hay. Aquí hay un corro. Aquí hay un corro. Aquí hay un montón de patateras por su lado. Ustedes están muy grandes. Mira, qué planta bonita de quinoa. Un sombrero. Tiene buen color, ¿eh? Ustedes están muy verdosas. Tienen lo turbio que está hoy el agua. Es la verdad, ¿eh? Está muy limpita aquí atrás. De la lluvia, lo que sea. Se ha puesto totalmente turbia. No se dice nada la lluvia. Ostri, pues hay bien de feces aquí. más que así o a los cebollinos o podemos echar azufre yo pensaba que iban a estar con más hierba todavía tienen el hogar no coge mucha fuerza bueno gente pues hoy viendo cómo se preparan los pimientos se le quita la hierba y se le acompaña con tierra y los vinamos y viendo para aquí las patateras que han nacido solas y las fresas ya me despido hasta mañana así que tengan muy buenas tardes que descanse y adiós adiós gracias 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 gracias